Hola que tal amigos buenas noches, aquí estamos en la central del norte, vamos a salir con destino a Ciudad Victoria, de aquí arranca este videoblog, ya que les voy a tener unas escenas de las 57 carreteras de Ciudad Victoria. Ahí esta el mamalón, ahí va el que va para Colima, el que va para Ciudad Mante y algunos otros compañeros, de aquí empieza el video del día de hoy. Amigos, amigos ya estamos aquí en el parador de mi aguapan, parador de mi aguapan donde aquí la ollita de menudo hace el cambio de conductor, aquí ya esta el mamalón, ya listo para salir amigos. Está listísimo, van los Thorntons naranjeros y aquí tenemos a unos compañeros del autotransporte de trailers, tractos, ya descansando amigos. Como podrán observar, ahí está el compañerito descansando, ahí pues sus cortinitas para descansar un ratito. Miren amigos, estamos en el parador de mi aguapan, continuamos con esta aventura a Ciudad Victoria. Aquí ya está el mamalón, ya listo para salir. Aprovechamos esta parada amigos para pasar por un cafecito, un juguito y como ya saben no deben de grabar manejando. Las escenas que vienen serán en Tuspa o en Tampico. Dos horas después. Ya estamos aquí en Tampico, Norte señores. Ya estamos, vamos para Ciudad Victoria, aquí volvemos a hacer cambio de conductor. Y me voy a ir un ratito arriba con mi compañero, ya que para Ciudad Victoria no me ha tocado ir. Me ha tocado ir por vía San Luis, pero por vía Tampico, les soy sincero, no nos ha tocado laborar. Vamos a prendernos la ruta. Y más adelante se vienen nuevas tomas sobre las 5.7 del tramo de Tampico, Ciudad Victoria. Bandita, desde cuando tenía ganas de hacer esto, grabar un amanecer. Ya nos amaneció aquí. Aquí sobre la carretera 80 del tramo de Tampico a Ciudad Victoria. Aquí ya viene el kilómetro, para que vean que no es mentira ni choro. Aquí vamos en el kilómetro exactamente, en el 50, ah no, perdón, fue de la carretera 81, me equivoqué, hay mil disculpas. Aquí viene el Javi, ahora viene de copiloto. Aquí viene, mostrando carreteras, sierras, bosques, desiertos, planderas, mar, arena, tierra. Aquí ya nos toca hacer fila india, porque vamos, compañero, ahí a vuelta de la rueda, creo. Qué bonito amanecer aquí, en la carretera, número 81. Muy pocas veces se van a hacer estas escenas, porque hay que descansar. Cuando se trata de descansar, a descansar. Cuando se trata de venir echando cotorreo aquí en Javi, no un poquito, eh, también no mucho. Pues ya casi llegamos a Ciudad Victoria, ya vamos a agarrar la carretera número 70. Ahí está, veníamos sobre la 83, y ya nos falta menos, qué más. Ahí está la carretera sobre la que veníamos. Ahí está, veníamos. Amigos, ya estamos aquí en un crucero. Uno, dos, tres, se voltea para acá. Para acá, no viene nada, fuga. Amigos, pues ya llegamos aquí a Ciudad Victoria. Y se alcanza a observar la taquilla, oficina de las ollas de Mondongo. Y ya venimos llegando, ya cansados, fatigados, como un chingo de sueño. ¡Vamos! Y ya estamos aquí en Ciudad Victoria. victoria amigos espero les guste el vídeo es un vídeo cortito gracias a dios ya estamos con bien esta es la terminal de ciudad victoria amigos pensé que iba a terminar el vídeo con las escenas anteriores pero no ya fui a sacar mi ropa de talacha está mi pants voy a sacar mis tenis porque porque vamos a hacer esto amigos porque vamos a ayudar al lavador hacer un poquito de ejercicio aquí mi compañero ya van ayudando aquí el compañero lavador mamá está él lo hacemos únicamente por ejercicio amigos para desestresarnos un poquito de lo que ya tenemos de la carretera de cansancio un desestrés y aquí estamos en victoria aquí está el compañero Estamos en Ciudad Victoria Amigos, con estas escenas cerramos el video del día de hoy Hay que reconocer la labor que hacen aquí los compañeros lavadores Ahora sí que así se la rifan acá Dando el avituallamiento al portable Lo dejan bien Ahora sí que se esmeran por su trabajo Aquí son los lavadores de Ciudad Victoria Espero les guste el video Compartan, denle like Y suscríbanse al canal de YouTube Y sigan la página de Javis y El Oso